Silencio. Señor López de Uraldo. Señor ministro, usted sabe que la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear ha sido una decisión sin precedentes. Un dictamen en el cual se piden una serie de requisitos a la empresa Nucle-Nor, la empresa Nucle-Nor no los cumple y, aun así, el Consejo de Seguridad Nuclear, que ustedes controlan y dominan con una mayoría que ya se han encargado de meter en el Consejo, hace un dictamen favorable a la central nuclear. Señor ministro, están ustedes hurtando un debate social y político sobre qué debe hacerse con las viejas centrales nucleares, actuando con una política de hechos consumados. Ustedes ya han decidido que las nucleares alarguen su vida a 60, 70 años o el tiempo que las empresas quieran. Para mayor escándalo, ustedes utilizan Garoña como una cortina de humo, detrás de la cual están hurdiendo el nuevo gran regalo que van a hacer al oligopolio energético. Que las centrales nucleares duren y duren. La rotura del sistema de agua esencial en Mandellós II o la posterior fuga de partículas de Ascó no fueron suficiente indicativo de las malas prácticas de algunos gestores de la energía nuclear. Estuvimos al borde de un accidente grave, pero no sacan las lecciones aprendidas. Señor ministro, Garoña lleva ya cuatro años cerrada. La amenaza de reapertura genera una gran alarma social y política. Por ello, el futuro de la central no puede depender de los intereses de Nucle-Nor, de Endesa y Iberdrola. Debe ser objeto de una decisión política. Si ustedes deciden su reapertura, estarán no solo poniendo en riesgo la seguridad de las personas y del medioambiente, sino que también estarán regalando el arma del lucro cesante a la empresa propietaria, como ya ocurrió con el Castor, porque no le quepa duda que Garoña no va a funcionar nunca. Dejen de jugar con la seguridad de las personas y del medioambiente y cierren Garoña ya. Gracias. 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 Gracias.